Tanto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara tu presencia en mí, viví, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo tenía, que por fuerza tenía sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo claridad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenía amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo claridad de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenía amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí.